Oscar Sánchez, se da un resultado que te permite quedarte con el campeonato de la Copa Master de manera anticipada, nada más y nada menos que ante tu gente, el público que te sigue, te acompaña en tu circuito, en tu casa. Decime qué sentís en este momento. La verdad que hay una felicidad enorme que esto es una fiesta, que es la vuelta al automovilismo y bueno, la Copa Master como lo vengo diciendo, obviamente consciente ya de los años y la experiencia que uno tiene arriba de los autos y agradecido a la categoría, sé lo que apunta, sé lo que va, así que agradecido por este campeonato de la Master, pero bueno, esto para mí todavía no terminó, quiero llegar a la última fecha con muchas chances de campeonato, así que la verdad que venimos haciendo un gran año y en el fin de semana venimos haciendo un gran trabajo. Falta la final de mañana, contame cómo te preparás para el gran plato fuerte de esta décima fecha al campeonato. Tenemos una estrategia que apostamos, bueno, trabajaremos para que esa estrategia sea la correcta, tenemos mucha fe ahí, todavía no hablé con el equipo después del sprint para hacer algunos retoques en el auto, pero estoy muy confiado y enfocado en el gran objetivo que vamos a intentar mañana ganar la carrera y si no se puede ganar, intentaremos seguir sumando puntos. Y lo tenemos a Lucas Budanovic, largando adelante, ¿cómo están los chaqueños? Sí, 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 bueno, la verdad que viene siendo un gran año, hizo un cambio de equipo que obviamente, a mi entender, junto a mi equipo, son los mejores equipos que tiene la categoría por mucha experiencia, bueno, cambió el motor ayer también y se notó el salto de calidad que pegó, pero nosotros tenemos algo para mañana e intentaremos ir por la victoria. ¿Dónde está el secreto acá en el Jaco Guarnieri? Vos no sabés, ¿eh? No, porque lo va a escuchar él, mañana se va a enterar. Bien, bien, bien. Es un mimo esto de quedarte con el campeonato de la Copa Máster, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, por eso digo, muy agradecido, agradecido a la categoría, sea donde apuntan, y la verdad que es una muy buena idea y bueno, obviamente que todo campeonato va a quedar anotado en la estadística, así que en el historial va a quedar, en la segunda consecutiva, así que bueno, buenísimo y agradecido a todo el Top Race. Gracias Oscar, disfruté de este campeonato y también por parte de la categoría agradecido por el buen recibimiento de toda la gente de Chaco. Bueno, es lo que queríamos saber, la verdad que contento, contento de recuperar la plaza, agradecido a todo el grupo de la gente de la Municipalidad de Resistencia que esto es mano de obra genuina, la verdad que gente que tiene poco conocimiento del automovilismo, pero tenía unas ganas de que esto sea una fiesta y se notó, así que bueno, contentísimo, agradecido obviamente nuevamente a la categoría, a los hermanos Levi, y bueno, al Intendente Gustavo Martínez que hizo mucho para que esto hoy sea una fiesta y lo estemos disfrutando todos los chaqueños, toda la gente, todos los pilotos, ustedes categoría, creo que estamos pasando un lindo fin de semana.